Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Hice mi orgullo, otro amor no ha de encontrar Que va a buscar en un futuro Una edición especial Que su vida es número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Hice mi orgullo, otro amor no ha de encontrar Te va a buscar en un futuro Una edición especial Que tu vida es número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Tengoiphota, otra vez más Y si parabes muy bien Y si quiereres más